Y en esta ocasión, querida Iglesia, continuamos en esta linda celebración del octavo aniversario de la emisora de radio Los Mensajeros. Y yo me he sentido muy feliz y me he sentido bendecida por el Señor, porque este fin de semana ha sido de gran regocijo para cada uno de nosotros. Y me imagino que ustedes también tienen el mismo sentir, ¿verdad? El Espíritu de Dios se ha movido en nuestros corazones y también en nuestra iglesia. Y Lady, mi amor, quiero preguntarte, ¿qué has experimentado durante estos dos días que hemos estado disfrutando de esta linda celebración? Gracias. Para mí ha sido de bendición toda la programación del viernes hasta hoy. He disfrutado la predicación del pastor, he disfrutado los cantos y no sé, cada año es algo diferente. Pero este año, no sé si a ustedes les pasa, yo he sentido la presencia del Señor con nosotros. Y sé que el mensaje que el pastor ha traído no solamente ha sido para un día, no más, sino para el resto de nuestros días, porque largo camino nos resta. Seguro que sí, sabes Lady, que a través de la predicación no es la única forma que uno puede predicar y esparcir la palabra de Dios. También a través de la música podemos llevar el mensaje y causar un gran impacto en nuestras visitas y también en nuestros miembros. Es por eso que en esta tarde hemos querido seguir alabando y glorificando el nombre de Dios a través de un hermoso concierto. Así que vamos a comenzar. Quiero leerles un pequeño versículo que se encuentra en Salmos 9 y dice así. Así que con estas palabras damos comienzo al concierto de esta tarde que comenzará con el primer bloque de tres personas o de tres partes. Así es, vamos a comenzar escuchando a Colosormá en un solo vocal con el título del himno Adiós sea la gloria. Y continuando está el cuarteto New Life con Testificando por Amor. Y terminando estas primeras tres presentaciones está un solo saxofón por Edamer Jones. Disfrutemos. Gracias. ¿Cómo agradecer lo que hizo Él para mí? Que sin merecer su amor lo ha dado para mí las voces de millares de ángeles. Decir no puede en mi gratitud, pues lo que soy y lo que debo ser, lo debo todo a Él. Cantamos. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Su sangre salvó, su poder levantó, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. salvó su poder levantó me adiós y a la gloria por lo hecho por mí y a la gloria y a la gloria y a la gloria levantó me adiós y a la gloria por lo hecho por mí por lo hecho por mí amén 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 Gracias. Nosotros servimos a un Dios que es maravilloso. Un Dios que cuando nosotros tenemos problemas podemos dejar todas nuestras cargas a Él. Más allá del sol, Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Lo quieres esconder, muy dentro de tu ser, y sufriendo tu alma está. Y si alguien necesitas hoy, ¿a quién irás? Déjalo a los pies de Cristo, dalo todo a Él. Él tuya, tú escuchará y nunca te abandonará. Déjalo a los pies de Cristo, confía solo en Él. Él nunca me ha hecho Él, muriendo en la cruz por ti. Y siempre Él te amará, aunque caigas tú. Porque Él, tu alma sanará. Sanará. Porque Él, tu alma sanará. Solo el cielo ve lo que hay en ti. Los secretos que te acaban. Los quieres esconder, muy dentro de tu ser, y sufriendo tu alma está. Saná. 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 Confía solo en Él Nunca venga a Él, muriendo en la cruz por ti Y siempre Él te amará, aunque caigas tú Porque, si bien, tu alma sanará Déjalo a los pies de Cristo, dalo todo a Él Jesús ya te escuchará, nunca te abandonará Déjalo a los pies de Cristo, confía solo en Él Confía solo en Él, muriendo en la cruz por ti Y siempre Él te amará, aunque caigas tú Porque, si bien, tu alma sanará Aunque caigas tú Porque, tu alma sanará Sanará Porque, tu alma sanará Amén La cruz El alma sanará El alma sanará El alma sanará Senhora El alma sanará El alma saná Él te產 Funda Gracias. ¿Quién más? 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 Así es. Amén. 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 eres santo, santo, eres santo, rey de reyes, Señor, te adoró. Digno, eres digno, rey de reyes, Señor, eres digno, digno, eres digno, rey de reyes, Señor, te adoró. El Señor es digno, digno de adoración. El Señor es digno, digno de adoración. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria al Señor. El Señor es digno, digno de adoración. 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 Y el Señor es digno, digno de adoración. Adoración, el Señor es digno, digno de adoración. ¡Señor! Cuando no puedes caminar Y tu debilidad te sobrepasa Tu Padre te entiende pues descansa en tu paz En tu tristeza en tus manos estarán Cuando no puedes caminar Y tu debilidad te sobrepasas Tu Padre te entiende pues descansa en tu paz En tu tristeza en tus manos estarán Su amor te sostendrá En tu necesidad Dios te abrazarán Tu fuerza Él será Si te inundan temor y dudan Pon tu confianza en Él es su seguridad Y su palabra nunca te fallará Su amor te sostendrá Cuando no puedes caminar Y tu debilidad te sobrepasar Tu Padre te entiende pues descansa en tu paz En tu tristeza en tus manos estarán Su amor te sostendrá En tu necesidad Dios te abrazarán Tu fuerza Él será Si te inundan temor y dudan Si te inundan temor y dudan Pon tu confianza en Él es su seguridad Y su palabra y su palabra nunca te fallará Su amor te sostendrá Su amor te sostendrá En tu necesidad Dios te abrazarán Tu fuerza Él es su seguridad Tu fuerza Él será Si te inundan temor y dudan Si te inundan temor y dudan Pon tu confianza en Él es su seguridad Y su palabra nunca te fallará Su amor te sostendrá Su amor te sostendrá Déjame decir cuánto Él te ama Sabe que Él te siempre guardará Hoy, 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 hoy ¡Vendrá! Varias personas me pidieron una canción que le cantara Yo tenía ya preparada la historia de la niña ¿Qué dirán ustedes, el violín o la historia de la niña? Es que me voy a meter en problemas si canto las dos Ok, el número nueve, a ver si es el violín Y así complacemos a todos Música Alzó en sus manos el viejo violín Y la subasa comenzó y él decía ¿Quién me da uno? ¿Quién me da dos? Señores ¿Quién me da seis? ¿Quién me da diez? Por ese viejo violín La gente no tiene mucho interés Y nadie le contestó Ni un peso más quisieron dar Por el viejo violín Y la subasa seguía Y el hombre insistía en vender Aquel violín Su voz se escuchaba por todo lugar Hay alguien quien me dé más Nadie deseaba pagarle mejor Y el hombre se entristació Pero de repente Un hombre interrumpió Y tomó en sus manos el viejo violín Y las cuerdas Ajoizó y afinó Y tocó una maravillosa canción Que hizo llorar A todos Decía ¿Quién me da cien? ¿Quién me da mil? Señores ¿Quién me da seis mil? ¿Quién me da diez mil? Por ese viejo violín La gente venía Todos querían comprar Aquel violín Y en quince mil El hombre vendió Pues lo tocó La mano del Señor Si como un viejo violín Es tu vida tal vez Descuidada y sin valor Necesita de prisa Amigo un artista Que toque tu vida ¿Quién me da diez mil? Jesús es el artista Que te sacará Melodías sin igual Por su gran poder Te transformará Te tocará La mano del Señor ¿Quién me da cien? ¿Quién me da mil? Señores ¿Quién me da seis mil? ¿Quién me da diez mil? Por ese viejo violín Y la gente venía Todos querían comprar Aquel violín Y en quince mil El hombre vendió Pues lo tocó La mano del Señor Pues lo tocó La mano del Señor Pues lo tocó La mano del Señor Tocará Tu corazón Amén Gracias Valió la pena ¿Verdad? Ya el violín Se ha vuelto Un clásico De nuestra iglesia Muchas gracias Por esa linda Interpretación Carlos Omar Pero lamentablemente Todo lo que comienza Tiene que culminar Así que yo espero Que en esta tarde Usted haya recibido Y sentido El llamado De nuestro Dios A través de la buena música Que aquí se ha compartido Así es Y vamos a terminar Con las últimas Dos presentaciones Y están a cargo De un dúo instrumental Samuel Y Edelme Johnson Y el cuarteto New Life Enamorado de ti ¿Verdad? 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 Primero ¿Verdad? 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 ¿Lo No? ¿Verdad? Gracias. 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 Y te traigo esa oración y te busco como un loco desesperado de estar junto a ti, no puedo vivir ni respirar quiero estar pegado a ti. Enamorado estoy de ti Señor enamorado estoy de ti Señor Tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy Enamorado estoy de ti Señor, enamorado estoy de ti Señor Tú mereces la adoración, la gloria y el honor Oh mi Señor Aquí estoy Aquí estoy Y te traigo esta oración Y te busco como un loco Desesperado de estar junto a ti No puedo vivir ni respirar Quiero estar pegado a ti Enamorado estoy de ti Señor Enamorado estoy de ti Señor Tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy Enamorado estoy de ti Señor, enamorado estoy de ti Señor Tú mereces la adoración, la gloria y el honor Enamorado estoy de ti Señor, enamorado estoy de ti Señor, enamorado estoy de ti Señor, tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy Enamorado estoy de ti Señor, 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 enamorado estoy de ti Mis sueños te los doy Enamorado estoy de ti Señor Tú mereces dar adoración La gloria y el honor Mi Señor Mi Señor Mi Señor Mi Señor